Usa, 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 con la tele en mano, Usa, 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 Usa Hey Se armó el powery party, quitó las armas tocando tu party party Estos ranqueos y de mensajos eran los panics, pasar la noche con el soba Que soba, coma, que toma el barrio ya lo sabe, mucho ferreo y reggaeton Y en toda la calle a darle duro a traquetón, una serie de España y sin censura Usa, Usa, Usa Es el momento, empieza, todo se pone caliente, la gente está pendiente, ¿a qué? A que venga el baile ton, reggaeton es la que hay mi hermano, un pato en el barrio Oh, che, a comparte este ritmo, muchos han pedido, todo está encendido Con los favoritos, qué rico, mamas son tratando de todo su ombliguito Y los pata, con la tele en mano, el largo total empezando Presentando, con las que vas están Así que tú mismo eres, a los que venga, a los que salga y ya Se armó el powery party, quitó las armas tocando tu party party Estos ranqueos y de mensajos eran los panics, pasar la noche con el soba Que soba, coma, que toma el barrio ya lo sabe, mucho ferreo y reggaeton Comienzo a la calle, hágale duro hasta que no, una fe de espalda y sin censura Usa, Usa, Usa Tiene que seguir el party, así que no se mueva nadie En esta pista está prohibido que no tome ni baile Así que prepárate el trago y tómelo a carne Que la mujer quiere contigo la noche perrearte Coge con quien quieras, nena, coge a tu manera Pasar la noche entera, con el hombre que tú quieras Si soy dispuesto contigo, lo hacemos donde sea Si quieres yo te pase en el momento y te perreo Dale, dale, en la fe, dale, duro, manás Dale donde quiera, ponga el alto, por detrás Dale a saber que esta chica que va a aguantar Porque hasta abajo ella quiere llegar Toda la noche, todo el día contigo quiere estar Esta mujer no se cansa, cada rato perreo Lo que quiera, quien lo haga, no le importa a ella Deja lo que quiere, es una noche de perro Se armó el powery party, quitó las armas tocando tu party party Estos ranqueos y de mensajos eran los tranis Pasar la noche con el soba, que soba, toma, que toma el barrio Ya lo sabe, mucho perreo y reggaeton En todas las calles, joderte duro hasta que soga Cercas, vayan y sin censura Otro nivel Los TNT y el Nari Del Nari